¡Muy bienvenidos a Males, Carmelo y estamos... Uy, qué susto En Rainbow SSH, Pablete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo están los chavales? ¡Jo, eh! Los putos guiris no hablan todo el rato y ahora depende de cuando voy a tal Dice hola, hola Qué susto, la verdad Gente, vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Llevo un tiempo Sin grabar un gameplay, tal cual Y con Pablo Te iba a decir que va a ser lo mismo, tipo A mí me apetecía grabar contigo, eh, ya jugar, tío Llevamos mil años sin grabar juntos De hecho, la última vez que grabamos Tuvimos los problemas esos de Discord, ¿te acuerdas? De sonido Me acuerdo, tío, estaba ahí subido Que fue una partida hace, en verdad, eh Pero claro, yo... Se perdió, creo, ¿no? O sea... Creo que sí, que al final perdimos Cuatro, cinco, tres, cinco, cositas así, la verdad, sí, sí Escúchame, te vienes para abajo, vente para abajo Voy, voy, voy con guarden Uno menos Ojo porque pueden tomar a guardar rápido, pero bueno Yo que sé Voy A ver si Aquí parece, sé que no hay nadie al momento Uy, va, lagazo Últimamente me va a ver, parece un poco extraño, eh, te digo ¿Sí? Sí Vale ¿Me estás marcando por aquí? ¿Quién es el uno? No Ah, está en principal, vente, vente, está en principal Vale, voy contigo, voy contigo Voy por la parte izquierda Mierda, un jackal tracándome, ¿vale? De hecho, lo tengo aquí conmigo Vete para atrás Te ha metido en un cero, ¿vale? Eh, príncipe Puede baita si quiere, ¿vale? Sí, sí, sí Uh, van a meterse en punto Hay que ir, hay que ir maleta ya Sí, vámonos, vámonos Baja, 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 Maru No, tengo de fuser, creo, me lo Tengo de fuser Y el otro, no sé dónde está Voy Voy, voy contigo, ¿vale? Para el fuser Vale, si estás fuera, aguanta, ¿vale? Aguanta, 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 que tengo que... Pongo, pongo los ecuatos justo debajo, ¿vale? Tengo cuando entre Vale ¿Estoy contigo en escalera? Guagua, eh Vale Queda un pavo en terraza y este en hookah Tiene a... Un peso a cámara de cero, ¿vale? Creo que está en meta la doble de billar, ¿eh? Puede ser El de hookah se la que yo Vale ¿No han marcado? Vale, marcan una allí, tú Vamos a confiar en que la... Uy, vale, en que la dispensa buena Vale Vale, no me he tocado aquí en... Aguanta, aguanta Aguanta, ni sacas ese, ¿vale? Nooo, me ha dejado injures fuera de hookah Está muy tocado Sin merda ninguno puede tirar Aguanta Vale Vale Tengo C4 aún debajo, ¿vale? Os quito granadas ¿Qué ha decidido eso? Vale, aguanta, aguanta, aguanta Vale Cámete de posición ¡Vamos, amigos! ¡Lo tenemos! Esta debe la mierda de eso en la puerta, ¿verdad? El Aruni Se ha tirado Se ha salvado Se ha salvado Voy a dejar un puto C4 Diría que viene aquí conmigo, ¿vale? Aguanta azules, ¿vale? Sí Muy buena No sé si le llega a pegar con el C4 desde abajo, tío Le puedo... Qué... Qué tensión más tonta, niño Joder, macho Sí, sí, así de primera, ¿eh? Joder Sí, sí, sí Qué buena, qué buena Ya, tío Ya, tío De hecho, una de las cosas que... Ahora, por ejemplo, estamos un poco más desacostumbrados Pero antes sí Que me acuerdo yo que estaba muy acostumbrado a jugar solo Y cuando jugaba con gente era como en plan... Hostia No puedo comentar No puedo tal Sí, sí, sí Súper raro, tío Sí, sí, sí No sé, me gusta Digo, va Digo, prefiero coger un guarden Porque si coge una Valkyria tengo que utilizar más su habilidad O sea, las cámaras Digo, paso de tener que estar pensando, ¿sabes? Claro, claro Vale, vamos a romper toda esta vaina Bueno, ¿tienes para abrir? No Vas a tener... No, eh... ¿Refuerzo? Esto iría, ¿no? Sí, voy a reforzar esto No, mejor la de VIP, ¿no? Sí, ya he reforzado las dos VIP Ah Pero si no vamos a defender eso, no sé No lo sé, sí No lo sé Ya, es que no me he acordado Si no, era valitamente para haber cogido aquí un mute o algo Claro, claro, claro Vale Ya, bueno, yo que sé Voy a echar para esto y me voy a ir para abajo para cocinar Vale, tienes un igualmente solo, un reforzado Ah, sí, hostia Pues se va a quedar una sin reforzado Sí Bueno, tendré que darme aquí todo lo que pueda Dice 1,240 de ping Dice nice Wifi de más A ver, sí No hay mucha gente en punto Eso es nada más que está... No hay una cale Pues el que esté poseando por atrás eh por Joder Me dronea aquí Vale Ay, boh Me ha poseado el Jack al... ...cocina, tío Ja, ja Tenia la puerta ya abierta A ver si me cubre alguien VIP Al compi Una zotapocca, tío Un zotapocca de cara Está adentro Tengo que esperar a que esté en la bomba de A ¿Me escuchas, verdad, Pablo? Perdona, que me está poniendo otra camiseta ¿Qué dices? ¿Tienes alguna info? No Azules, azules o no Mierda, puto, fuce Info Que da bien uno Oh, que buen Ah, me lo he cargado Ah, que pena, tío Mata un buen tiro al perro Sí, no, no, el pavo ha tenido buenos reflejos, la verdad Sí, sí, sí Es que me tenía que comer Porque me iban a acechar el sándwich Y digo, no puedo estar aquí esperando a tal Claro, claro, no, no Te lo tenía que comer Te han matado muy rápido, tío Te han pusido muy, muy rápido Ya Vamos a ir a cocinar, tío, mejor Vale Voy a coger igualmente un guarden Ah, pues no No cojo guarden Me ha quitado Cojo un smoke ¿Cómo juega este modo con guarden, eh? Y ha dicho, voy a intentar lo de también Hostia, en plan, hostia, guarden está chetado, tío Lo han tenido que meter un bufeo, tío Si no, no es mal que lo coja Vale Ahí está un scutito No, me quiero poner la Me quería poner la perroita, tío Que la skinista del evento Pues tienes el El revólver, también Ya También Me va a dar de mal en pie a la cosa, eh No, no No levanta la cabeza El revólver me lo puede estar cosa hecha A mí el revólver me gusta Vete con la hostia a ese revólver, tú Uf, no es que No doy, tío El perro este No sé por qué se ha cogido un guarden, tío, ahora Esto lo habrá visto a ti No, 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 se ha flipado, tío Mira, ¿sabes por qué me ha ganado el piqueo el Akali? ¿Por qué? Por el pin, tío ¿Sí? Sí, tiene 102 de pin Hostia Por eso tú lo has visto como tan rápido En plan, joder, qué buen Por el Akali con más pin Vale, pues me voy a quedar yo aquí contigo Vale ¿Vas a reflejar aquí? ¿He cogido eso? Sí, vale ¿Tienes algo para meter en la ventana de cocina? No, no ¿Qué eres? Rook No, no tienes nada No Buah, hay que tener mucho cuidado por atrás El Akali está súper indefensa Ya, tío ¿Aquita ventana de cocina? Uf, la mirada está en verde, tío Todos en punto, tú Ya Y... Entre tú y yo No tiene mucha pinta de que Kaskan sea muy tal, ¿sabes? ¿Sí? Sí, no, no, no sé Se ha ido Kaskan fuera Vale, pasa nada Pues vamos a aguantar aquí A ver dónde lo sea Parece ser que van a pusear a los bolsa y todo eso Vale Si pierden tiempo Pues van a meter el Fuz, ¿vale? Llevan un par de ronditas con Fuz Vale, ahí le ha pegado Vale, Fuz Fuz, be careful Ve, lo que te digo El Kaskan no... No lo veía, esto es muy... No, otro Fuz Ah, no, es una carga, vale Qué buena Hay gente arriba, ¿eh? Más Fuz Ola, que bien, venga, va Uh, vale, venga, venga Cuida arriba, ¿eh, Pablo? Ah, tú no lo has dejado Vale, en principio queda el Fuz Que está arriba y otro que está afuera Creo que va a entrar por Juga O por Rosa Me quedo yo debajo de la ventana en principio Pobro yo escaleras principales Vale, me pongo yo aquí porque en el otro lado estaba un poco vendido hasta arriba Sigue arriba el tío, ¿vale? ¡Ah, venga! Sí ¿Otro Fuz No se puede hacer? No se puede hacer el pavo Vale ¿O está adentro o está arriba en la...? No, tiene que estar arriba, vale, vale Eh, me habrá la trampilla Vale, están arriba entonces Eh, justo detrás, ¿vale? Voy a aguantar, aguantar, no mueras ¿Dónde es eso, Rosa? Eh... Es que hay las azules Abajo, ¿vale? ¡Oh, no! Está ahí en principal, en el pasillo Ojo, baño, baño, baño ¿Cómo que principal? Baño, baño Va por baño Ah ¿Cómo cuña de la vuelta tan rápido? No estaba ahí No, ¿sí? Más de la info y he estado ya por el pasillo Bomba, baja bomba Venga Se está comiendo mucho el casco, tío La primera partida que juega yo también, tío Se ha comido todo Tío, eh... Yo juraría que ha matado al tonto este Desde las escaleras En plan, desde abajo de azules, tío Se ha dado la info y el pavo ya lo tenía por el pasillo este de la terraza, ¿sabes? Comiéndome principal ya, tío Iba a piquear yo y el pavo ya me voy a coger Ah, joder, lo ha hecho muy bien entonces Sí, sí No me lo esperaba, te digo Digo, te está diciendo, digo, dónde leí la info En plan, digo, lo sabrá porque lo estará escuchando Digo, no, no Digo, de repente, digo, principal Digo, ¿cómo principal? Me ha hecho baño Digo, ¿cómo que baño? O sea, no he visto el sentido Me quedo todo sorprendido Siempre Escucha, yo voy a ser lucear, tío Venga Ahoritamos un sledge Un sledge Venga, va, palete No sé, el pavo ya lo tenía ahí en principal Y encima sabía que estaba en principal, ¿sabes? Tipo, no sé La verdad Sí, sí, sí No sé, a mí me ha descolocado completamente Porque me estaba diciendo baño Digo, sí, sí, digo baño Digo, no puede ser baño Bueno, no sé Igual el sonido, no sé Lo he escuchado yo mal Igual el tío no lo ha matado desde ahí Desde esa parte de azules No lo sé Un poco extraño ¿Dónde está? Supongo que tiene que estar por hookah, ¿no? Sí, en principio es hookah Sí Vale Vale, pues aqua si quieres Pues no sé, a ver cómo está el tema De momento está la Valkyria FK Y tú A ver, ya se ha movido Vale, vamos Me voy a meter yo por ruinas Vale He puesto una cámara de Valkyria Justo en agua A ver si Si no va a nadie agua Voy a cambiar el spawn Un hook también De momento esto Diría que aquí no va a venir ni el tato, ¿eh? Sí, sí, sí No tiene pinta, ¿eh? Hostia, tengo un silenciado, tú, what the fuck Voy a ocultarme ¿Qué? ¡Hola! Minitón y entramos San bomba, vale Me dice que pego, ¿eh? Vale ¡Veale, veale, 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 veale! Vale Quita, quita Joder, es que te he silenciado, tú, la máquina Puedo abrir aquí, ¿eh? ¿Tienes el sedat? No, aquí coño, tienes el sedat, tío Eh, pasillo Muerto, muerto ¿Es el que te ha matado? Ahí está ahí, guys Tengo que tener mucho cuidado con esto Ahí está ¿Tiene el compi? Coño, me ha gastado sin querer, tú Joder, cuatro abajo Que hay una Valkiria, ¿eh? La ha gastado en principio, ya ¿Cómo se llama? La ha gastado, la ha gastado, ya Ah, bueno Necesito defuse, guys Maletos Me la pega, tío Su puta madre No, no, no Ya estoy ¿Estás bien? El último es la Valkiria ¿Estás bien? Oh, qué nice ¡Biena! Quiere que fuera la Maru por el sedat, tío Porque ella sube más rápido esa mierda Ya Qué bien Ah, la he hecho mínimamente Te he dicho que abriese porque el pavo estaba reforzando las dos paradisesas Ah, sí Me lo fumo Sí, sí, sí Claro ¿Te ha tirado a la Valkiria? No, ¿a quién te ha tirado a ti? Ah, el dog, ¿no? A mí el dog mata, el dog, tío Aquí ha jugado a ese No sé, me ha pillado Sí, sí, sí ¿Te has cagado, eh? Cuando he disparado yo con el sedat Sí, no Me pensé que teníamos una Frosz ahí escondida detrás mío En Nacqua En la tía de Barraesa Sí, sí, sí Y la madre que me parió Le he pegado un flip que flipa, ¿sabes? Sí, sí Ve que te había sedatado, tío Lo siento, Pablo Lo siento, tío No me dispare, ¿vale, tío? Soy aliado No comida ¿Vale? Qué perro Hostia puta, tío Veo que dispara detrás mío No puede ser que tengamos una Frosz aquí escondida o algo, tío Estás haciendo pre-fire Porque digo, tiene que Ah, bueno, tú ya sabes Tiene que venir alguien sí o sí por trasera Por zona de maleta Sí, sí Y efectivamente Y la puta mierda de la caveira Falla con la granada y me la pega en los pies, tío Me ha quitado Yo creo que Igualmente creo que la granada no llega para matar a la Maru Ya, a ver Te has puesto tú en medio que eso no está mal, ¿sabes? Porque te pega a ti y no a ella Ya, sí, sí, sí A ver, a ver, que le den por culo al otro, ¿sabes? Me ha tirado la granada y digo Chacho, digo, su puta madre ¿Para dónde están ahora? En Juga Pues podemos gocear rosa ahora, si quieres, ¿eh? Eh, ¿entramos si quieres cocina o quieres...? Ah, cocina, vale Vale, he dicho rosa Entiendo que hay azules, ¿no? Eh, rosa, barrosa, amelo Sí, pero tendremos que entrar por azules Ya, bueno, sí Pues entras por donde tú quieras Yo te he dicho barrosa Vale, vale, vale Venga, salimos por... Pero podemos entrar por cocina A mí me da igual también, ¿eh? De lo que tú quieras Vale, voy por piscina Vale, vale Yo también Eh... Están abajo en azules, creo, ¿eh? Vale, aquí han tirado un C4 Ojo, van a tirar lo nuevo Vale, vamos a subir... ¿Estás conmigo, no? Era ese Eh... Sí, más o menos Estoy de tu derecha ¿Estás conmigo, no? Vale, voy a dronear cocina Hostia, qué susto me ha pegado, Pablo What the fuck He movido hasta la mira de lado, tú De aquí Qué susto me ha dado, tú Me pensaba que no me iba a salir A ver, cocina esta limpia Abre, abre y mítete Ojo izquierda Que luego me abro Qué sustito Villa para azules, ¿eh? No quiero ni a azul ni nada Oh, qué pena Azules muy tocado en mitad de vida Arriba a izquierda, ¿vale? A izquierda metí, izquierda metí Buenísimo Ah, un tiro Se está muerto Qué buena Eh... Uno abajo, eh... Bueno, en blue, en sunrise Caberá en un sunrise, en blue Contigo, ¿vale? Pablo va a subir toda la cabera Buenísimo El último octavo lo tienes ahí picando Ok Eh... Ace plantando, ¿vale? Sí Vale, muerta Muy buena Buenísimo Let's go Que una partita de verdad, ¿eh? Pablo, ¿eh? Ah, es Bueno, bueno Eh... La dupla, ¿eh? Bonito, bonito Qué buena Bonito Buena partida, claro que sí Nada más que jugamos en el litoral, ¿eh? También te digo Ya ves, tú Bueno, bueno, bueno Ideas son ver un gran Bendición Ya ves De alguna A S CC por Antarctica Films Argentina